Música Tuve que hacerle el general Urquiza a un médico amigo que vino Eso fue como mi fuente de inspiración de decir Tengo que hacer los presidentes En dos meses, porque a mi me había puesto una fecha para inaugurarlo Así que dos meses para terminar de hacer el resto Todos tienen que tener el mismo color, la misma cosa de la vestimenta con la que asumieron De acuerdo a cada época, tienen un protocolo en cuanto a la vestimenta Una época que tenían smoking o tenían jacar Tenés que buscar la imagen, tenés que buscar el tema de los bastones Un buen día me llama Ancilia de la Rosa para que dé clase en cultura Aparece y me dice, ¿qué te parece? Dice, todos los personajes populares Hacer la galería de los personajes populares de Colón Pasa ese día, todo lo demás Me despierto a la madrugada Y estaba soñando Que yo hacía una estatuilla De cada foto que tenía adelante Exactamente igual Así que empecé a trabajar Y hacer la estatuilla de Maneco Sosa Fue la primera estatuilla de los personajes que yo hice Fue el precursor del Corzo Colonense, por ejemplo Desde el que le vendía el diario hasta que le cortaba el pasto Quien no se acuerda de algún gesto De algún dicho de ellos Estos muchachitos son parte de nuestra historia diaria Muy rica Que ellos transglinaron nuestras calles durante más de cinco décadas Y nos dejaron un pedazo de historia cada uno Historias de vida, historias comunes De la gente que labura De la gente que se busca el pan a como dé lugar De la gente humilde